Ahora si se cruzaron la barba Con esa mona de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalga Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa mona de la minifalda Es un problema poderse agachar Ha levantado una cosa, se sienta Ha levantado una cosa, se sienta Como helicóptero sale aterrizar Tengo una novia se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalga Le canto así Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu mini falda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Seguimos con la Cucucumbia Pero miren como luce su figura, no mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura, no baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota, se le goza, y se ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Desde Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Desde esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina por gozar el pachangón Báilalo, báilalo, báilalo Y andamos de parranda Pero miren como luce su figura, no mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerzas de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Lindo a esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina por gozar el pachangón Pura sabrosura y puro vacilón Cumbia Es que sí ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Música 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 Seguimos con la Cucucumbia Pero miren como luce su figura No mueven las cadenas al bailar Esa negra que está linda está locura No baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota y se le goza Y se ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar Y no para de bailar Y de bailar Música Música Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Música Con Catalina por gozar el pachangón Música Pero miren como luce su figura Como mueven las cadenas al bailar Esa negra que está linda está locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar Y de bailar Música Una sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Cuando esa morena yo me siento sabrosurón Pura sabrosura y puro vacilón Que con Catalina por gozar el pachangón Música Cumbia Es que sí Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Música Pura sabrosura y puro vacilón Música 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Ay, mi yaquesita Música Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Soy un cuerpo hermoso que parece sirenita Eso Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero La música vallera se pronostica Una onda musical llena de saborcito Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Mírame, muévete Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que 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 Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Para acá ¡Gracias! ¡Gracias! Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Uy, 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 Uy Hasta el final verano de hoy Música Y la gente de Ramones También los dos Música Y la gente de Ramones Música Y la gente de Ramones También los dos Es rico Y la gente de Ramones Y la gente de Ramones Música 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 Y hasta Montemorelos Se va esa cumbia Música 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 Yo veo el sol brillar mi amor, cada vez que te beso, te quiero más, mucho más Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre amándote Haces mi vida hermosa, cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor, cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Sale! ¡Sale! Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Grupo Ronda Ya, ya, ya Y no me compare Pepe Échale Tener mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón olvida Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Tal hubiera No se va Es una Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Música Destapa otra botella, quiero andar por ellas Me traen enamorados, pura levita de ellas Me gusta tener muchas, a no perder el tiempo El mundo es para mí, se los digo contentos La banda norteña y los carros del año Las mejores bebes las traigo a mi lado Pura bojanita del ceguito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discas y los malecones Palenque, mientras que se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Es gente muy buena de muy alto rango Y les digo a mi gente, soy enamorado Si de una me enamoro, me la llevo a París Y si no me gusta, me la llevo a un hotel Me gusta andar a leer, el mundo es para mí Soy muy enamorado, se los vuelvo a decir La banda norteña y los carros del año Las mejores bebes las traigo a mi lado Pura bojanita del ceguito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discas y los malecones Palenque, mientras que se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Es gente muy buena y de muy alto rango Y les digo a mi gente, soy enamorado Yo soy el enamorado Y a mis suegras les respondo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo La banda norteña y los carros del año Las mejores bebes las traigo a mi lado Pura bojanita del ceguito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Con las playas, las discas y los malecones Palenque, mientras que se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Gente muy buena de muy alto rango Y le digo a mi gente, soy enamorado Y trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada Y un sonido de amor Ella lo espera enamorado Ella a veces olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la hagan sentir como jugando era su novia Que le haga detalles Que le hagan sentir como jugando es su novia Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Y ella tiene frío Y ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Y seguimos de parranda, esta vez invitando a los camaradas Los tesoros de Javi para que los sigan, los hagan like en sus redes sociales Nos vamos con la cumbia, suéltala bonito y sé Estando allá en la muralla, llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa, y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos, todos, todos a bailar Y bailando amanecimos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me chiren ese disco Y volverme a repetir, porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir, y así no más, y así, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Taña, 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 ta Taña, 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 ta Ay, hombre Ella que está sentado allá Dale, ya se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buenota Para que baile con el flaco Y si lo ves en la boca Le ponga un taco, na, taco, na, taco, na No, 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 no No me tire en ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así no más, y así, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Y así no más, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás TANYA, 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 T Música Música Háganlo una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta azorar Baila este ritmo que es la pura sabrosura, puede tener aquí esta cuestión de la pura Corre y que baila, no te derrila donde quiera, por esa gracia coge tu cadera Música Baila como Juana la cubana, cuando bailan a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Música Vaya hermoso Tamaulipas, saludos Margo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Mazamoro Música Continuamos con las mesas insuperables Este es el manada en vivo Puras buenas Música 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 Saludos para nuestra gente en el Valle de Texas Es la cumbia del canguito Que se baila sabrosito Que se baila sabrosito Es la cumbia del canguito Que se baila suavecito Música Ahí nos enviamos el saludo especial para toda nuestra gente en el estado de la Florida Vamos para ustedes Puro Manada Música Música Esto suena en todos los antros Con el DJ de Texas ¡Hola! Música La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla y no hacerla en un lugar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engatar Que la cobra es venenosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engatar Música Música Para toda la gente Que sepa el bebé que está snipicando Sagarres del bar Para todas las bonitas Música Música Estos suenan los tesoros de Javi Música Música Que me enamoré Qué bonita Que se ha doñado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré A ver, casita, cante con nosotros Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Ay, bonita Mi amor, mi amor Para toda la racista de Argentina y Sudamérica La racista de California La racista de Houston Que me enamoré Qué bonita Que se ha doñado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la abriré, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Eso, ahí quedó mi gente Qué bárbaro compadre Con placidos, con placidos Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Pasaban, corrían y desierta quedó la ciudad Pues llovía, yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Y pasaban, corrían y desierta quedó la ciudad Pues llovía, yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa Que me alegre Tu canto que me alegre Tu risa que se alegre En silencio tu mirada y la mía Nos iremos cantando por las calles Vacías y sabrán que te quiero Esas calles vacías Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Y bailando Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y he braillancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compa Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y he braillancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta 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 Se graba la cumbia Wepa, 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 wepa Debo aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Ponto mi corazón por no haberte creído Te siento ofendido Y yo llevas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Sigo enamorado pero vamos a otro más Maldita mi duda puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar A verte entrar con flores de sal Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar A verte entrar con flores de sal Me pongo a llorar ¡Viva! 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 Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor, que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad De estar y del fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar, ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad Con flores en el altar Oye Ojalá Ey F-F-F-Felicidad Felicidad Uy, 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 uy Yo me fui en Paracón, cuando será mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu dinos que comía carne humana Pero nos atraparon, no escuché lo que pasó Y será que era goreta, la agarraron primero Le quitaron la ropa, el truco se la comieron Así que mocorongo, que era más cómelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y si lo llevo Y es que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Te comeré a mi suero, te comeré a mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Te comeré a mi suero, te comeré a mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Y por mí Trágate la, jefa Completita El que me fuma blanca, la nave mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un caso de grande le echo muchas verduras Y el caldito tan bueno se mandó como comer Pero si no me pelas, me comen a mi también Te comeré a mi suero, te comeré a mi suegra Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Te comeré a mi suegra, te comeré a mi suegra Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Muévelo, muévelo El que me fuma blanca, la nave mocorongo El que me fuma blanca, la nave mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un caso de grande le echo muchas verduras Y el caldito tan bueno se mandó como comer Pero si no me pelas, me comen a mi también Te comeré a mi suegra, te comeré a mi suegra Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Te comeré a mi suegra, te comeré a mi suegra Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Uy, 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 uy No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Después de ser la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Música Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran amor Música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música 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 Cuando yo miro qué pasa ella Solamente mira mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Música Música Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Y así la podré besar Y así la nave Queda hacer Y así la steel Debir Que 岁 Esperaré Debir Que Tengo C Tengo Tengo Todo Tengo Cuando Tengo t golpe Tengo Tengo Ay me gusta esa nena compa, la de mini falda compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa Ay me gusta esa nena compa, la de mini falda compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa A mi me gusta esa nena, aunque se vea muy caprina Cuando sea lista pa' un baile se pone muy poco encima Ay me gusta esa nena compa, la de mini falda compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa Ay compa, que si es bonita, pero se ve muy inquieta Si acaso quiere conmigo, yo le quito lo coqueta Ay me gusta esa nena compa, la de mini falda compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa Ay me gusta esa nena compa, la de mini falda compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa Ay me gusta esa nena compa, la de mini falda compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa A mi me gusta esa nena, aunque se vea muy caprina Cuando sea lista pa' un baile se pone muy poco encima Ay me gusta esa nena compa, la de mini falda compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa Ay compa, que si es bonita, pero se ve muy inquieta Si acaso quiere conmigo, yo le quito lo coqueta Ay me gusta esa nena compa, la de mini falda compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa Y yo le mando un saludo compa, con el guitarrero compa Y yo le mando un saludo compa El guitarrero compa, con el guitarrero compa La de mini falda compa, con el guitarrero compa ¡Gracias! 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 Por eso, perro, con las palmas arriba Por eso, perro, con las palmas arriba Si se ha pasado, tomate un palo Si se ha pasado, tomate un palo ¡Rah! Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día el pedo No trabajo y no estudio porque lo quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque soy soltero Si sos soltera ven y no velas y está casada no pasa nada Un novio no está ponerte a rezar cuando se pide está durmiendo Ven y ven y nada porque esta noche te hago separar Todos los hongueros con las palmas arriba Todos los hongueros con las palmas arriba Si sojas al tomate o palos Si sojas al tomate o palos Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero ven y no velas y está casada no pasa nada Un novio no está ponerte a rezar cuando se pide está durmiendo Ven y nada porque esta noche te hago separar Porque esta noche te hago separar Tus amigos, Los Dorados ¿Dónde andará aquel amor? Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Todo sabe si está llorando Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Ella quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Un día se fue Y me dejó Solo con mi ante Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Tenpos Bien, tenpos Una, tenpos Y aquel amor Solo con mi llanto Aquel amor, y aquel amor Y aquel amor que yo quise tanto Tiempo feliz es los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor, y aquel amor Y aquel amor que yo quise tanto Y esta es la historia De la que no llego a dormir Ya en las ocho de la noche para bailarse por sola A las seis de la mañana no se le veía llegar Que papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busquen con la abuela La buscaron y no ha ido Que la busquen con su tía Ya llamamos y no está Llámenle a la policía Ay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarla por allá Y por más allá Ya en las once de la noche para bailarse por sola Ya en las seis de la mañana no se le veía llegar El papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busquen con el novio Desde ayer que no la mira Vayan pues con sus amigas No la miran desde ayer El papá salió a la calle Hoy de ser una locura Le robaron a su niña Ya mejor ni quiero ver Ya te he enojado viejo Hoy nomás hueco Déjenla Está dormidita Déjenla que derroba la niña Y ráscale mariano A que altura donde andamos En mi cuarto bien dormida Si no andabas en el baile Decidí mejor no ir Pero yo te vi arreglada Me lloré pa' y calentura Y por qué no me avisaste Por qué me aposté a dormir Ya tu padre fue a buscarte En mi cuarto no he salido Tu papá no lo sabía Pobrecito de papá Él pensó que se había sido Que le avisen que no es cierto No sabemos dónde ha ido Sabrá Dios dónde andará Que la busquen con la abuela Hoy buscamos si no ha ido Que lo busquen con la tía Que llamamos si no está Llamen a la policía Hay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarlo Por allá y por más allá Blaquito Ten cuidado Tienes pistolas La va a matar La va a matar La va a matar La va a matar Agua Esa nena que sí lo mueve bien Mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Ese botecito que tiene Mueve bien Mueve bien Música Esa nena que si lo mueve bien, mueve bien Esa nena que si lo mueve bien, mueve bien Esa nena que si lo mueve bien, ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Y un antojadito me tiene Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de mediar Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de mediar Música Música Esa nena que si lo mueve bien, mueve bien Esa nena que si lo mueve bien, mueve bien Esa nena que si lo mueve bien, ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Y un antojadito me tiene Pasito pa' delante y pasito pa' atrás Y pasito pa' delante y pasito pa' atrás Música 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 ¡Ahora! A bailar la cumbia, el cafetal, ¡ahí le va padrino! A bailar la cumbia, ¡ahí le va padrino! Y cuando me pasó la vida sin pesarenar Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome Paso la vida sin pesarenar Paso la vida sin pesarenar Aunque la gente vive criticándome Paso la vida sin pesarenar Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Se le maté ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!